Desde que te viene el photolog, me quedo contigo Y tú me híes lo que busco ahora, estoy esperando la ocasión Que lo dejes con tu voz, que hace alejarte a mi messenger al love Conecta a la cámara, yo tengo una acción, quiero motivarme y observar tu cuerpo Y aventurarnos en el messenger al love, mándame su vino mientras sube el calor Aunque no te toques desde aquí te siento, quiero que tenerte en el messenger al love En el messenger al love En el messenger al love Conecta a la cámara, yo tengo una acción, quiero motivarme y observar tu cuerpo Y aventurarnos en el messenger al love, mándame su vino mientras sube el calor Aunque no te toques desde aquí te siento, quiero que tenerte en el messenger al love En el messenger al love En el messenger al love Déjame contigo ya en el cien, a pesar de la distancia me ha logrado enamorar En mi avatar tengo un truco, todo en el alco, el clavo detectador es mi atracción fatal Desde que te viene el fotólogo Me quedo contigo Y tú me digas lo que busco ahora Conecta la cámara y entrego en acción Quiero motivarme a salvar tu cuerpo Y aventurarnos en el Messenger of Love Mándame sumido mientras sube el calor Aunque no te toques desde aquí te siento Quiero tenerte en el Messenger of Love Conecta la cámara y entrego en acción Quiero motivarme a salvar tu cuerpo Y aventurarnos en el Messenger of Love Mándame sumido mientras sube el calor Aunque no te toques desde aquí te siento Quiero tenerte en el Messenger of Love En el Messenger of Love En el Messenger of Love Más que cuando te conectas Mi corazón se acelera Veo tus fotos y se encuentran amor Es un absenso Es que definitivamente los mejores balos Salen de los goles más grandes Isaac Y Juan Luzaz Desde que te viene el fotolog Me quedo contigo Y tú me digas lo que busco ahora